Hola, yo soy Andy y estas son las 6 curiosidades del capítulo 2 de las ferrerías de Mike temporada 2 En primer lugar tenemos el troleo de los huesitos, como pudieron ver aparecieron varios huesitos también en este capítulo Pero también salió un chocolate, en el cual el chocolate está en el minuto 8 con 36 segundos ¡Mira Mike! Alguien se está acercando CURIOSIDAD NUMERO 2, cuando Mike Crack X empieza a contar el verdadero origen del Halloween Le hace un TPE al Mike y a Willy, que los teletransporta al tiempo donde sucedió todo CURIOSIDAD NUMERO 3, ¿Sabías que los monstruos que salieron en este especial salieron en el mismo del año pasado? Simplemente quedan más miedo que nunca CURIOSIDAD NUMERO 4, en este capítulo casi al final, o bueno en la mitad, aparecieron Troll y Roberta Eso me hace creer que van a salir en más capítulos Y más aún con lo que dijeron estos dos ¿Tenéis que iros ya? Sí, Mike Pero volveremos a vernos el año que viene, ¿sí? Un año es mucho tiempo Tiempo para vivir muchas aventuras Y podrás contárnoslas todas en el próximo Halloween SONHAIN En esta noche, siempre vendremos a verte Nada me hace caso nadie Vale, nos veremos el año que viene CURIOSIDAD NUMERO 6, en este segundo capítulo por fin apareció la voz oficial de Roberta No sé por qué no aparecen los créditos Pero la dobladora de Roberta es Neyler y Hualdes Y bueno, en lo personal, creo que su doblaje le quedó bastante bien Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy Espero te haya gustado este video No olvides suscribirte, activar la campanita Comentar qué otro tipo de videos quieres que les traiga Y recuerda que pasado mañana se estrena mi especial de Halloween Dolor y Ambición 2 Sin nada más que decir ¡Adiós! ¡Adiós!